Los congresistas de Nariño tienen un enorme reto ante los proyectos que presenta el actual gobierno, entre ellos la denominada reforma tributaria. Algunos de los puntos sin discusión no serán aprobados por los efectos directos en la ciudadanía. Realmente se han contemplado algunos productos de la canasta familiar que para el Ministerio de Hacienda eran necesarios aumentar del 5 al 19%. Nosotros de una manera categórica y contundente le hemos dicho al gobierno nacional que desde las comisiones económicas, Felipe Muñoz y muchos de sus colegas no vamos a permitir que esos productos se graben con IVA, vuelvo y le digo, guardando la coherencia por la situación que vive el país. Los productos de la canasta familiar no serán incluidos o modificados en el IVA, según el congresista. Realmente siempre debe haber esas discusiones en las dos cámaras, en cámara alta y en cámara baja, pero hoy creo que nosotros por lo menos hemos hecho un bloque con muchos parlamentarios diciendo al gobierno nacional que insisto en la coherencia de lo que pasa en el país no podemos grabarle a las pequeñas empresas que son las que hoy generan el 70% de los empleos del país más impuestos, no podemos grabar con más IVA los productos de la canasta familiar porque son los básicos, son los que la gente hoy compra en las tiendas, en los supermercados y mucho menos podemos estar hablando de reactivación económica solamente aumentando impuestos para las empresas, aumentando impuestos para la gente del común como lo somos todos los colombianos. El trabajo en las regiones hoy es fundamental para los parlamentarios, buscando una dinámica con los mandatarios locales y gobernadores para que haya una verdadera reactivación económica. Pedido al gobierno nacional que marzo era muy tarde para la apertura de la frontera, seguiremos insistiendo con la cancillería, con el gobierno nacional, con los ministros, con el ministro de defensa para que haya esa apertura. Yo creo que hoy esa frontera no solamente no ha servido para controlar el COVID, sino que hoy lastimosamente se han abierto esos escenarios para el conflicto armado, para el tráfico de armas, para el tráfico de estupefacientes, para la trata de personas. Entonces yo creo que no ha servido de mucho, los controles de alguna u otra manera son limitados, no hemos podido controlar los cerca de treinta y pico de pasos que tenemos hoy abiertos de manera ilegal. Y por más que militaricemos la frontera, siempre habrán pasos y pasos en los cuales creo que no se podrá recontrol. Entonces es necesario y creo que el gobierno nacional debe mirar a la apertura de la frontera como una necesidad, primero de evitar lo ilícito y segundo de la reactivación económica de Nariño y por supuesto de la zona norte del Ecuador. Las cámaras baja y alta del Congreso de la República deberán tener coherencia en las determinaciones finales en la aprobación de proyectos nocivos para la ciudadanía, mencionó el representante de Nariño.